Francisco enfrenta a sus hijos y les dice que fue muy miserable, no solo lo que hicieron con la justicia y la empresa, sino también con la familia. Les dice que cómo pudieron tener la sangre tan fría para utilizar hacia Sebastián, le reclama a Bernardo por haber permitido eso. Iván le dice que se dejó convencer de Iván, que le dijeron que no había ningún riesgo y que él siempre estuvo preocupado por Sebastián. Francisco le grita que no salvó a nadie y que es más, él también terminó bastante hundido. En ese momento llega Ángela e Iván, Francisco le dice a Ángela que no tiene nada que hablar con ella, ella le suplica que la escuche porque tiene que saber cómo fueron las cosas de verdad. Además le dice que en ese momento no pueden estar peleando, que tienen que estar más unidos que nunca, en ese momento Bernardo se va, Ángela lo detiene. Iván le dice a Bernardo que tienen que huir cuanto antes, Francisco le dice que no, que ellos no se van a ir como prófugos, Ángela le dice que entonces no pueden permitir que sus hijos se vayan para la cárcel. Francisco le dice a Ángela que el último que espera es subir su opinión y que van a poner a los mejores abogados a ver qué pueden hacer pero que ellos dos no se van a ir huyendo como cobardes.